El Hostel Casa de las Palmas se encuentra en Leticia, a 3,4 kilómetros de Tabatinga, y ofrece wifi y aparcamiento privado gratuitos. Algunos alojamientos tienen vistas a la piscina o al jardín y todos disponen de baño compartido. El establecimiento cuenta con cocina compartida. En los alrededores del alojamiento se pueden practicar varias actividades, como pesca, hidraguismo y senderismo. El Aeropuerto Internacional Alfredo Vázquez Cobo, el más cercano, está a 2 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.